Yes, yes, well this is Campbell, well this is Campbell, be representing me as it's VH on group, ningún poste, ningún batik, yes Ninguna loca aunque lo intente va a humillarme, y aunque lo haga fácil no voy a dejarme No lo haré, tengo alma, para que después no digas que no tengo alma No necesito ningún arma, tengo lo que escucha Batman de que se alarma Fácil en bloodlap, fácil en bloodlap, a mi no tiene que humillarme ninguna loca Fácil en bloodlap, fácil en bloodlap, tuve que escribir esto para cerrarle la boca Ninguna loca aunque lo intente va a humillarme, y aunque lo haga fácil no voy a dejarme Si yo lo dije y lo hago, su palabrería como babosa deshago Guay, esos cuentos no me trago, Batman y Fidel con esta letra le pago Dios ese agrande puse a mi no me aguanto allá, hablo la real y por eso es que usted calla Lo que improvisa en la casa lo ensaya, lo derrocaré como si fuera a hacerla ya Fácil en bloodlap, fácil en bloodlap, a mi no tiene que humillarme ni una loca Fácil en bloodlap, fácil en bloodlap, tuve que escribir esto para cerrarle la boca Ninguna loca aunque lo intente va a humillarme, y aunque lo haga fácil no voy a dejarme Para mí son solo una moda, raperito fabricado, loca no mejor Juega de culazos cuando va por la calle, la gente le habla y se hace el mal Ellos se creen importante, que ya no saluda admiradora, cantante recuerde Admirador que pone el arte y es gracias a ellos que vamos pa' delante Pero ellos hablan, y solo hablan y hablan canciones de get back y están ofreciendo bala Y los artistas real talentos urbanos, The Real Chicks Como ellos hablan y juegan de batman suenan en la radio, lo enferma la pama Si no es por su... Cuando le rime pa' de frase, cuando respeto en la... Cuando le rime pa' de frase, cuando respeto en la calle no se nace Que tú eres lo que cada vez se yace, por eso y por que esta viaje Mucha gente piensa que yo no lo noto, lo hace aquel y lo hace el otro Con su hipocresía quieren abuso de nosotros, pero lo saben que me hago el loco Mucha gente piensa que yo no lo noto, lo hace aquel y lo hace el otro Con su hipocresía quieren abuso de nosotros, pero lo saben que me hago el loco Bueno, soy de mente maniático, pero no es hipócrita Para que me viene a hablar a mí si yo le caigo mal La gente de ese tipo sinceramente me... Guay guay, 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 superraz family, superraz family Strip family fam Sayan and de laia, sayan and de laia, de wea timpan you Yeah boys Gustaba para el escuadrón, canto como so faras y esto no es un vacilón Los conocen reforma, pero que talento y que vibro Yo sigo siendo copa aunque la paca me tire cañón Mínima, mediana, no voy disfrazada A muchos les da bronca que sea abogada Me pusieron la lupa a ver si rompo las normas Compraron al informante a ver si acaso no voy más Voy a tener que afilar también el machete Usted cree que son varas y no necesito cuete Si el gran sistema hoy quiere mi otro cachete Lo que tiene que conseguir es tomarse Si bien voy a tener que afilar también el machete Me recetaron balas, yo no soy un juguete Si es que el sistema me hiere el mismo cachete Ya no me aniquilará, estoy más fuerte Por llevarle discos primero me cautelaron Querían joder a The So Far As Crew Yo no les miento, me estaban acechando Pues mil historias se habían inventado Fue payasos, mi buen diosito nunca me ha defraudado Y si es que alguno se volcó de su lado y me levanta un falso Y otro se encargue porque yo no lo atraso Pero no acabó todavía Me querían destruir, callar, humillar Me desbosaron los cuervos que no andan uniforme Me exhiben, anda en carro La policía canina aún me estaba alfa Si yo tenía una mujer como tú, baby I tried to let her know that she was the right one for me Give me the chance and let go, go Listen If I had a girl like you, baby, I wouldn't be cheating She said, I want you to know that she's heard it before The promises, they'll never leave you for rich or for gold They'll never break your heart, they'll never witness me walk through the door They'll never lay my hands on you, that would be so immature See the tears running down your face, you don't know the truth anymore Ah, my step and groom, this is what's wrong, mantinda toda que A musical combination, fraternidad Yo, when you say me, you say song class, y'all a bubble pandemic, tap and you say nutcase Money a dash, pull up, nat, and you say Marley, stash, bunny, wheeler, Isaacs, bolt, Jimmy Crick, Bojo, Beatty That fresh, ever clean, swad a buck away, that worldwide every girl afraid at And when you say we, you say tongue, Spanish tongue, grandspin, come on, up tongue, down tongue, we ripped your flag on From me class to me belt, yaddy, any way you see me class step, man, yaddy It doesn't make me want to accent, yaddy, we no take disrespect, man, yaddy Say we a step, when we step, we a step and chase, black man, gold chain, packet full of grace Anywhere we go, you nav, you have to ease, man, yaddy Push up your hand, because you're proud of where you're coming from We a divest in anything, we two a saw it on Inna the dance, girl a wind up on a position The dogs a meat a the corner, have the herbs, them a crushing hand Hockey, steam fish, drug chicken that we love in em Really hard man, there's still certain things where we nothing am You know we full of swagger, real dan dada We a set the trend, the world a falla From me class to me belt, yaddy Any way you see me make a step, man, yaddy It doesn't make me want to accent, yaddy We no take disrespect, man, yaddy Say we a step, when we step, we a step and chase, black man, gold chain, packet full of grace Anywhere we go, you nav, you have to ease, man, yaddy You ever know? Yeah, 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 yeah Nothing sweet like, when you're racing, but I'm yelling at the late night Ayy We're yelling at the late night Ayy Baby, pop the barmy Lovin' ya booty barmy Feel your eye down, go down, go down, go lose control But I can't find it Let's go, baby, pop the barmy Lovin' ya booty barmy Feel your eye down, go down, go down, go lose control But I can't find it Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto ότι no big of yourself Vuelto 8 ジ Escúchame amor, yo solo quiero ser más que tu amigo Quiero que siempre estés conmigo, yo te daré mi amor y cariño Escúchame amor, yo solo quiero ser más que tu amigo Quiero que siempre estés conmigo, yo te daré mi amor y cariño Hay momentos de irte, esa te haré feliz Cuando tú estés solita, llámame a mí Donde sea que esté yo iré por ti Yo ya sé que tú piensas en mí Cuando me abrazas, a mí se me eriza la piel Si no te veo yo me muero por irte a ver No desconfío porque sé que tú te portas bien Por eso más que tu amigo quiero ser Escúchame amor, yo solo quiero ser más que tu amigo Quiero que siempre estés conmigo, yo te daré mi amor y cariño Escúchame amor, yo solo quiero ser más que tu amigo Quiero que siempre estés conmigo, yo te daré mi amor y cariño Te doy cariño y lo recibo de ti también Me siento mal, tú me besas y me siento bien Eres perfecta para mí, para el mundo también Es más, te diré lo que quiero ser ¡Suscríbete! 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 Ella se monta lo demente, me revienta la mente Si no tengo ese pum pum, voy mal Díselo Me tiene la cabeza caliente Quiero saber cómo eso se siente Andas buscando un seriente Voy en ese sacanchete, me hice como valiente Quiero calentar tu ambiente Tomémonos un tap de agua, diente Quiero ser tu doctor y tú mi paciente Sexo es sexo ¡Ay, mi engreyente! Es una gial especial She's a special gial Ella se monta lo demente, me revienta la mente Si no tengo ese pum pum, voy mal She's a special gial Una gial especial Ella se monta lo demente, me revienta la mente Si no tengo ese pum pum, voy mal Ella se monta lo demente, me revienta la mente